Música Somos Teidy, empresa que llega líder en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Desde 1999 hemos seguido una trayectoria de crecimiento constante que ha permitido nuestra expansión en el mercado, estando presente en más de 12 países. Nuestras obras en Argelia, Túnez, Tanzania, Grecia, Portugal, Andorra y Emiratos Árabes son prueba indudable de nuestra experiencia en el sector industrial, terciario y energías renovables. Nuestro carácter dinámico e innovador basado en nuestro amplio conocimiento y especialización permite que podamos abordar obras de alto nivel basándonos en una respuesta rápida y eficaz acorde a las necesidades específicas de cada proyecto. Teidy invierte en material, maquinaria y sobre todo en su equipo humano, realizando todas nuestras instalaciones de acuerdo a nuestro compromiso con el desarrollo social y respeto al medioambiente, con un auténtico compromiso por impulsar y asegurar la calidad, la gestión medioambiental y la prevención de riesgos en todas sus actuaciones. Poseemos un sistema integrado de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad y salud, avalado por la certificación concedida por parte del OIS Register, según las exigencias de las normas UNE EN ISO 9001-2008, UNE EN ISO 14001-2004, OSAS 18001-2007 y Reglamento EMAS, siendo una de las primeras empresas del sector en obtener las tres certificaciones y una validación de esta naturaleza. Somos Teidy, una empresa joven que construye el futuro. Desde hace más de una década, Belmur ha ofrecido un servicio integral que aúna la fabricación nacional de prendas deportivas y su distribución como textil publicitario. Desde su inicio, los profesionales de Belmur han mantenido su filosofía de fabricar prendas deportivas de calidad y diseño al precio más competitivo, una premisa que ha llevado a Belmur a convertirse en una de las principales firmas especializadas de referencia a nivel nacional. Belmur apuesta por la total exclusividad en la fabricación y la posibilidad de personalizar completamente el diseño de las prendas, con la especialidad en el marcaje de nombres, números, escudos y sponsors, atendiendo a cualquier tipo de propuesta. Además, Belmur garantiza la continuidad y disponibilidad de los artículos, dado su carácter de fabricante y proveedor integral, evitando así largos periodos de entrega o el fin de existencia en los modelos. En el amplio catálogo de productos de Belmur, se encuentran equipaciones de fútbol, baloncesto y otros deportes, así como chándals, parcas, sudaderas y polares, a las que Belmur suma una extensa variedad de complementos, como mochilas, bolsas de deporte y artículos de merchandising. Belmur también distribuye marcas nacionales e internacionales de textil publicitario. Por su dedicación, profesionalidad, servicios y soluciones, Belmur hace que sus equipaciones deportivas estén en buenas manos.